Batman llega a la manifestación, Batman levanta una pancarta, Batman marcha, Batman se sube al monumento, Batman da entrevistas, Batman es el ícono de las protestas contra el multimillonario gasto del gobierno brasileño en el mundial de fútbol. No hay un líder porque hay muchos grupos y cada uno tiene sus estrategias. Como en la primavera árabe, la protesta nació de jóvenes con estudios, como Batman, que se organizaron a través de redes sociales. Se les unieron maestros, sindicatos, no balifóbicos extranjeros, anarquistas, y en cientos de miles fueron noticia mundial hace un año, cuando Brasil albergó la Copa Confederaciones de Fútbol. Las manifestaciones están programadas para reactivarse este jueves que inicia el mundial, en las 12 ciudades se cede, pero sobre todo en Sao Paulo, donde es el primer encuentro, Brasil-Croacia. ¿Qué van a lograr los antimundial? Tomar un estadio. Cerrar un aeropuerto. Bloquear el camión de una selección para que no llegue a un partido. Para ellos, todo está sobre la mesa. Sergio Barbosa, profesor de primaria y secundaria. No se pierde una protesta Pertenece al sindicato de maestros Que es el que más ha nutrido las manifestaciones Solo en Río de Janeiro Tiene 60 mil afiliados A Luis Sergio le gusta el fútbol Pero está irritado por tantos casos de corrupción Denunciados en el marco del mundial La Copa del Mundo es un gran evento Esa cuestión de fondo Pero en este momento Cuando el dinero desviado El dinero público desviado Para el incentivo privado Traer la discusión de la Copa del Mundo es importante Se refiere a lo que pasó en el estadio de Brasilia Se presupuestó en 300 millones de dólares Costó 900 Y según denuncias periodísticas La empresa constructora Se extuplicó sus donativos Al partido de la presidenta Dilma Rousseff Las marchas quieren que ese dinero Se vaya a educación, salud Y combate a la pobreza ¡Archis! 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 Facundo llegó de Argentina Ha participado en protestas en Europa Nueva York y Medio Oriente Es un profesional del activismo anticapitalista Nuestra compañera Paola Rojas Le preguntó de dónde sacaba dinero para tanto viaje Facundo dijo que de su trabajo Y agregó El movimiento es de amor El amor se da, no se debe Jóvenes idealistas Maestros por miles Sindicatos Activistas extranjeros Y anarquistas Como los temidos Black Blocks A quienes se culpó de la muerte de un camarógrafo Y de los mayores destrozos en manifestaciones anteriores En Revire Batman dice que los violentos son pocos Y los reprimidos son todos La policía militar del Rio de Janeiro Es una policía muy violenta Es una policía sanguínea Yo mismo, tomei cinco puntos Batalhón de choque Me acertó Yo soy un manifestante pacífico Aunque el movimiento se presume a partidista y ciudadano La prensa local señala que los partidos de oposición Alimentan las marchas y plantones ¿Hasta dónde van a llegar? Batman En ondas sin máscara Se sienta en la escalinata de la Cámara de Senadores de Rio de Janeiro El punto de reunión para las marchas Entrar todo mundo lá Entrar lá con placas, con cartazes Es mostrar al mundo al vivo Interrumpir un partido Interrumpir Dice que sueña con irrumpir en un partido Sabe que eso es muy difícil Pero considera que sí puede encerrar un aeropuerto O asediar a una selección nacional Hasta que se rinde y regrese a su país Dice que no tiene nada contra los turistas que vienen al mundial Que lo que van a sufrir son daños colaterales Facundo no piensa igual Para él, los asistentes al mundial no merecen ninguna consideración La copa no es para los humildes La copa es para los turistas riquísimos que pueden pagar fortunas Entonces con el dinero de todos Se han construido ladrillos para una fiesta para pocos Los opositores saltan el jueves a la cancha de la calle Tienen un partido difícil porque sus marchas se han desinflado Si no quieren volverse meramente testimoniales Deben ganarse de nuevo a un país que odia la corrupción Que sufre la carestía Tanto como repudia la violencia Y ama Ama al fútbol por encima de todas las cosas Marcelo vive a un lado del legendario Estadio Maracaná Falta salud, falta educación, falta alimentación, falta transporte Pero el gobierno investió mucho dinero en la reformulación y en la construcción de estadios Marcelo no tiene dudas Simpatiza con las protestas pero no se va a quedar afuera del estadio a gritar Quiere gritar adentro y por su equipo Brasil levantando la tasa aquí va a ser algo maravilloso Tendrá que debatir con Batman Porque Batman dice que lo tiene claro Si Brasil gana el mundial El gobierno legitima sus gastos Y la presidenta Dilma Rousseff se reelige en octubre Este jueves inicia el mundial de Brasil 2014 Los opositores dicen que es solo su primer tiro a gol Van contra 157 mil policías desplegados para anularlos A ver quién gana el partido Adrián Solé, productor Gustavo Sánchez, camarógrafo Carlos Loret de Mola, reportero Enviados especiales Noticieros Televisa Brasil